¿Qué tal? Bienvenidos con lo que viene siendo la información deportiva y vamos rápidamente con lo que tiene que ver con el fútbol americano. La NFL ya están los dos protagonistas al Super Tazón número 51 que se estará yendo a cabo el próximo 5 de febrero. Allá en la caja de los tejanos de Houston, el equipo de los halcones de Atlanta avanzan al Tazón, al Super Bowl, luego de apabullar al equipo de los empacadores de Green Bay, mientras que el equipo de Nueva Inglaterra, el equipo de Tom Brady, hizo lo mismo al derrotar 33-16 a los aceleros de Pittsburgh. Todo se encuentra listo este próximo 5 de febrero allá en Houston, el Super Tazón número 51. En otras cuestiones, lo que arrojó, yéndonos en lo que tiene que ver con el balompié nacional, lo que arrojó la jornada número 3 del torneo de clausura y en el máximo circuito, algunos resultados interesantes, el equipo de los Tigres de Ricardo del Tuca Ferretti, que doblegó 4 goles por 2 al conjunto de las Águilas de la América, que se encuentran en estos momentos con 0 unidades en la última posición de la tabla general. Otros marcadores, el equipo de los Chorosquicles de Tijuana, hoy se metió al examen y light y derrotó un gol por 0 al equipo de los Chivas de la Perla del Occidente, al equipo del Guadalajara. En otros marcadores, el equipo de los Rayados del Monterrey y el equipo de la Máquina del Corazón le empataron a 2 este partido que se llevó a cabo allá en el Estadio Azul. Otros encuentros, el equipo de los Santos de la Comarca Lagunera y el equipo de los Monarcos Morelia empataron a un gol. Y la sorpresa, la sorpresa mayúscula en la jornada fue la que provocó el equipo de los Aguares de Chiapas al meterse al Estadio Nemesio 10, allá en la Bombonera, allá en Toluca, lo doblegó un gol, un gol por 0. Esto es algo de los resultados que arrojó la jornada número 3 del torneo de clausura en el máximo circuito. Refiriéndome más, pero ahora en lo que es el deporte local, en el balompié, el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez consideró una valiosa victoria en calidad de local ante el equipo de los Murciélagos, dos goles por uno en un partido que se llevó a cabo el sábado pasado en la calle Ciudad del Estadio Olímpico Benito Juárez. Con este resultado, el equipo de los Bravos, el equipo fronterizo, llega a 7 unidades colocado en la séptima posición de la tabla general. El día de hoy, hoy por la noche, estará jugando ante el equipo de los Rayos del Monterrey. Esto dentro de la actividad de la Copa MX. En otras cuestiones, le comento que el equipo de los Indios, el equipo de básquetbol de los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se encuentra en plena etapa de preparación de cara a lo que será la Universidad Estatal que se estará llevando a cabo allá en la capital del Estado, esto en el mes de febrero. Y en torno a este tema, habló el propio entrenador del equipo de la tribu, el profesor Raúl Palma. El final de preparación para nuestro compromiso, que es el importante, el estatal aquí, para buscar un lugar para la etapa regional y posteriormente, bueno, buscar un lugar para la etapa a la Universidad Nacional. Esto fue lo que platicó el profesor Raúl Palma en relación al equipo de básquetbol de los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que intensifican su etapa de preparación de cara a lo que será esta justa estatal, refiriéndome a la universidad estatal. Y hasta aquí la información deportiva, sin antes invitarle a usted, y si usted quiere saber de todos datos, de información local, nacional, estatal, regional, usted puede seguirnos a través de la página web canchidiamante.com, también nos podrá seguir a través del programa deportivo canchidiamante.tv, que se estará llevando a cabo por canal 656.tv. Hasta aquí la información deportiva, pásenla, pero pásenla muy bien.